Amigos, muy buenos días. Les saludo una vez más desde su canal de coleccionables. El día de hoy tenemos el sable de luz Legacy de Darth Vader. Este sable apareció en el año 2019 fabricado por Disney y es el tipo de sables que pueden encontrar en los parques de Disney Galaxy's Edge. Funciona con tres baterías AA, las cuales ya incluye. Tiene efectos de luz y de sonido, aunque en el caso particular de este sable, la hoja se vende por separado. Es un sable muy interesante que tiene una empuñadura de metal y que seguramente querrán ver. Vamos a abrirlo para ver cómo funciona. El diseño de la caja es bastante interesante y está hecha de plástico. De hecho, este tipo de diseño pueden observarlo en algunos videojuegos de la saga y en el caso de esta caja tiene este distintivo en color rojo que adicionalmente es un botón para poder abrirla. Como tal, este sable no incluye una hoja de instrucciones, sino que en la base pueden encontrar esta calcomanía que indica cómo se deben de reemplazar las baterías. Y ahora vamos a presionar este botón para abrir nuestra caja. Y una vez abierta la caja, esta es la primera vista de nuestro sable. Como podrán observar, la caja tiene un interior en color negro que le da un mejor aspecto al sable. Voy a retirarlo para que lo podamos observar. Ya les comentaba, este sable está hecho de metal y de hecho es algo pesado. La caja, por supuesto, también tiene muy buen aspecto. Vamos a retirarla para que podamos observar mejor nuestro sable. Si te gusta este video, dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos videos. Y aquí tenemos la empuñadura de nuestro sable. Voy a acercarla un poco para que la puedan observar mejor. Estos son algunos de los detalles que incluye. Como pueden observar, tiene un aspecto bastante realista. Este es el botón de encendido. En este momento no tiene hoja, así que no encenderá, pero debemos deslizar esta barra hacia arriba de esta forma. Esta sección es meramente ornamental, como tal no tiene una función asignada. Voy a girarlo un poco más para que lo podamos observar. Una característica muy interesante de los sables de luz legacy es que estos se pueden colocar en un cinturón usando un accesorio clip que se vende por separado y que de hecho pueden observar en un video en este canal. Dicho clip se sujeta de este lugar y así nosotros podremos llevarlo en nuestro cinturón. Posteriormente les mostraré cómo luce. Esta es la sección de la hoja y aquí vamos a encontrar esta cubierta que se puede remover de forma manual para colocar la hoja de nuestro sable. Para colocar correctamente la hoja del sable hay que observar que en el interior tiene dos surcos y uno de ellos es más ancho que el otro, así podremos colocarla correctamente. En la base de la empuñadura podemos encontrar el altavoz que va a hacer los efectos de sonido y este es parte del cargador que incluye las baterías. Si quisiéramos retirarlo hay que girar este anillo de metal de esta forma. Esto hay que hacerlo con cuidado para que no se vaya a caer. Y ahora que he retirado este anillo, el cargador de baterías se puede retirar únicamente por gravedad, así que hay que tener cuidado para que no se nos vaya a caer. Aquí lo tenemos y aquí están las baterías. Como ustedes observarán yo ya he reemplazado las baterías originales. Bueno pues hay que mencionar que este cargador es muy similar al de los sables Force FX y aquí tiene esta muesca que sirve de guía para colocarlo correctamente en el interior del sable. Solamente tengo que girarlo hasta que se deslice de esta forma y ahora solo tengo que colocar nuevamente este aro girándolo en dirección opuesta. Esto hay que hacerlo con cuidado para evitar dañar tanto la cuerda del aro como la de la empulladura. Ahora bien este sable es medianamente pesado, no es precisamente un sable ligero y hay que observar que estas secciones de goma le hacen un sable que se puede tomar fácilmente. Amigos como ya les he mencionado la hoja de este sable se vende por separado y aquí tengo yo una de ellas. Se trata de la hoja de 31 pulgadas que voy a utilizar para probarlo. Este es el aspecto que tiene. Voy a acercar la sección de los conectores. Como pueden ver tiene dos postes y aquí tenemos este que es más delgado y el del lado opuesto que es un poco más ancho. Estos son los que deben de coincidir con nuestro sable para poder colocarlo correctamente. Esta es la sección de las conexiones. Dicho esto voy a colocar la hoja de nuestro sable lo cual es muy sencillo solo hay que presionarla y después girarla de esta forma. Este sonido nos indica que la hoja se ha colocado correctamente y nuestro sable está listo para encenderse. Vamos a probar. Este sable cuenta con un sensor de aceleración que va a hacer efectos de sonido no solo al blandirlo sino también al chocarlo. Como pueden escuchar este sable cuenta con únicamente un efecto de sonido al chocarlo. Y para escuchar el sonido de choque no es necesario golpear la hoja. También se puede hacer únicamente blandiendo el sable de esta forma. Como pueden observar el largo de la empuñadura es suficiente para poder tomarla con ambas manos. Y ahora como ya es costumbre voy a disminuir la iluminación para que puedan observar mejor cómo enciende la hoja de este sable. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, retirar la hoja de nuestro sable es muy sencillo, solo tenemos que presionarla nuevamente y girarla de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Vamos a medirlo con ella y vamos a observar que el largo desde la base de la empuñadura hasta la punta de la hoja es de 41 pulgadas o 104.5 centímetros. Amigos, como ya les he comentado, este sable se puede colocar en un cinturón con ayuda de este clip que tengo aquí y que ya he mostrado en un video anterior que por supuesto pueden ver en este canal. Para tal efecto hay que deslizar esta sección y con este accesorio vamos a poder enganchar nuestro sable en el aro que tiene en este lugar. Solamente tenemos que presionarlo de esta forma. Y así es como luce. Voy a colocarlo en mi cinturón para que ustedes puedan observar cómo luce una vez colocado. Esto de hecho es muy sencillo de hacer. Y listo, aquí tenemos nuestro sable en el cinturón. Como ustedes podrán ver, luce bastante bien y es ideal para algún tipo de disfraz. Se puede mover sin ningún problema y también es muy sencillo de retirar. Solamente hay que presionar el gancho que tiene nuestro clip y levantar el sable para que este pueda retirarse nuevamente de esta forma. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo una vez más. Solo hay que colocar el sable en el gancho y listo. Y aquí lo tenemos. Como la empuñadura es algo pesada, les sugiero se aseguren que se ha enganchado correctamente antes de soltarla para evitar que se vaya a caer. Amigos, como han podido observar, este es un sable muy interesante. La empuñadura se encuentra muy bien detallada. Realmente les va a gustar. Además, tiene un aspecto bastante realista. Y si bien no incluye la hoja, esto ofrece la ventaja de que se puede colocar en un cinturón y luce bastante bien. También, por supuesto, se requiere el clip de cinturón que también se vende por separado. Y en caso de que lo pregunten, la base que están viendo en este momento también pertenece a los sables Legacy y también se vende por separado. Ya anteriormente he presentado otras versiones del sable de luz de Darth Vader como la Force FX de The Black Series y también la versión Master Réplicas que apareció ya hace algunos años, entre otras que pueden ver en este canal. Y ahora tenemos este Legacy Lightsaber de los parques de Disney Galaxy's Edge de Darth Vader que seguramente querrán tener en su colección. Y bien amigos, eso ha sido todo. Como siempre agradezco mucho su atención y sus likes. Recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver este sable de luz de las series Legacy de los parques de Disney Galaxy's Edge de Darth Vader. Y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto. Y ahora nuestro sable está listo para usarlo. Vamos a probar. ¡Ah, caray! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!